El primer partido en la cancha de Motilones es a las 7 y 30 de la mañana entre Nacional y Almacén Pegoticos, a las 9 y 15 el Bambo y Atlético Junior, a las 11 juegan Millonarios y Agropecuaria, a las 12 y 45 Ciudadela Norte y el 11 Deportivo, a las 2 y 30 Provías y Atlético Bucaramanga, a las 4 y 15 Santa Fe y Sporting, Aplazado, Río de Oro y Motilones, Descansa Ábrego. Por su parte en la cancha del Magisterio también se inicia el campeonato con el partido programado para las 9 de la mañana entre la Alcaldía Municipal y Teji Junior, a las 11 Guzmán se Ingeniería, a la 1 de la tarde Colechera y Estación de Servicio Terminal, se aplaza el partido entre Convención y Espeño de Carne, la mano de Dios.